Hola, muy buenas, pues aquí estoy esta vez para enseñaros una guía acerca del Druida en su versión equilibrio, es decir, de DPS a distancia. Pues nada, vamos a empezar ya con ello y hablaremos un poco de los talentos, después de los glifos, de estadísticas y por último hablaremos un poquito también de la rotación, sobre todo a efectos de los talentos de nivel 100, ¿de acuerdo? Pues bueno, aquí veis más o menos los talentos que llevo yo ahora, ¿no? Y vamos a comentarlos un poco por tier, como siempre, en nivel 15, por reglas general voy a prestar Zafelina, pero bueno, bestia trémula puede venir muy bien para aquellas situaciones en las que nos tenemos que desplazar rápido a alguna parte del escenario, ¿no? Porque tendríamos que evitar algún área o algún ataque del boss o tal, si estamos en una raid o todo esto, ¿no? Es situacional, quiero decir, en nivel 15 coged el que os convenga dependiendo del momento y de la situación en la que os encontréis. Por otro lado, en nivel 30 yo veo claramente bastante mejor al Dondisera, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que lleva renovación por el hecho de que es un lanzamiento, una sanación que podéis ejecutar siempre y cuando sea necesaria y no está de forma pasiva como Dondisera. Quiero decir, tenéis control sobre renovación, sin embargo, Dondisera va a sanar continuamente a ti o a un aliado si tú tienes máxima salud, ¿vale? El resguardio de escenarios no se viene utilizando mucho, pero bueno, a gusto en los colores y siempre habrá gente que le guste utilizarlo o habrá alguna situación en la que por lo que sea convenga, ¿no? No va a afectar a nuestro DPS al igual que en el nivel 15 y por lo tanto, pues, situacional. En el nivel 45 tampoco afectaría a nuestro DPS, yo por la general llevo a Tifón, pero sin embargo, para control de adds y este tipo de cuestiones, pues, enredo masivo podría venir bien en una situación en concreto, ¿vale? En el nivel 60, pues, ya sí que tiene relevancia efectos de DPS, ¿de acuerdo? La opción que yo ahora mismo veo más clara en el 6.1 está entre Alma del Bosque, ¿vale? Que nos va a aumentar el daño de las potenciaciones solares y lunares. Esto va a estar muy vinculado a nuestra maestría, por lo tanto, va a potenciar esa estadística, ¿no? Y, por otro lado, encarnación elegido de lune nos va a producir un daño en todos nuestros hechizos, ¿vale? Durante 30 segundos. Tiene un cooldown de 3 minutos, no es pasivo como Alma del Bosque, ¿vale? Y, por lo tanto, estaría indicado aquellas situaciones en las que necesitamos un burst de daño muy fuerte en un punto concreto, ¿no? Porque el boss sea, pues, más débil en ese momento o porque queramos concentrarlos a cualquier efecto, ¿no? Por otro lado, en el nivel 75, yo veo mejor que rugido incapacitante a vórtice de usor, ¿vale? Porque también nos permite hacer un mayor control de ads. Por ejemplo, cuando vienen muchos ads y debemos controlarlos y posicionarlos en un sitio para que se acabe con ellos o tal, ¿no? Como puede ser en el caso de Kora y todo esto, pues, vórtice de usor podría ser útil, ¿no? Rugido incapacitante yo lo llevo por la general simplemente porque el tiempo de reutilización es mucho menor, es la mitad justo, 30 segundos. Por lo tanto, a efectos de ir por el mundo y tal, y solear, pues, bueno, rugido incapacitante puede estar bien, ¿vale? En el nivel 90, a efectos de PvE, pues, sueño de escenarios o vigilia de la naturaleza, ¿vale? Quizás Corazón de los Salvajes esté más orientado a una actuación jugador contra jugador, ¿vale? Y aparte tiene una reutilización muy alta de 6 minutos, ¿vale? Yo voy a sueño de escenarios porque también potencia mis eclipses, ¿no? Por así decirlo. El daño que se produce en las cumbres, que va a ser cuando nuestros dos y todos nuestros eclipses, perdón, nuestros hechizos correspondientes a una rama del eclipse vayan a hacer más daño, pues, se va a producir una asonación adicional. Vigilia en la naturaleza. Pues, vuelvo a repetir un poco lo que pasaba con Encarnación, Elegido de Lune y Alma del Bosque, ¿vale? Vigilia en la naturaleza, pues, tiene un tiempo de reutilización y puede estar indicado para aquellas situaciones en las que tenemos que hacer mucho daño para aprovecharlas y también hacer mucha sanación y aprovechar este daño para ayudar a los saladores, ¿no? Con el efecto indirecto que causa esta Vigilia en la naturaleza en la sanación, ¿de acuerdo? Por otro lado, a nivel 100, que es como si dijésemos lo nuevo de Warlords of Draenor, ¿no? Yo voy a Euphoria. Euphoria hay gente que dice, vale, es un poco caos, ¿no? Porque va mucho, o sea, acelera los ciclos de los eclipses, ¿no? Pone exactamente, reduce el tiempo de tu ciclo de energía de equilibrio un 50%, ¿vale? ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues que si tenemos alguna potenciación lunar y solar, no la vamos a perder. Quiero decir, cuando se acabe la fase solar, por ejemplo, ya deberíamos dejar de utilizar hechizos que causen daño a la naturaleza, cólera básicamente, ¿no? Y deberíamos pasar en la fase lunar a ejecutar nuestro foco estelar, ¿no? Bueno, ¿qué va a producir Euphoria? Que si hemos producido una potenciación cuando estamos en la fase solar, pasaríamos a la fase lunar y ya ahí tendríamos que utilizar otra clase de hechizos. Por lo tanto, no se va a perder, al ir más rápido los ciclos, esas potenciaciones que hemos dejado sin utilizar la fase solar, ¿de acuerdo? Cuando volvamos otra vez a la fase solar, tendremos cóleras potenciadas, ¿vale? Y aparte también nos aumenta nuestra celeridad a la hora de lanzar hechizos. El siguiente que podríamos escoger sería centella estelar. Yo no veo ahora mismo centella estelar mucha utilidad, ¿vale? Simplemente centella estelar es como si dijésemos un hechizo, una habilidad que yo la veo a medio camino entre el fuego solar y el fuego lunar y el fuego estelar y la cólera, ¿vale? Tiene tiempo de casteo, al igual que cólera y fuego estelar, pero sin embargo también produce un daño en el tiempo, ¿vale? Y centella estelar se va a ver potenciado cuando estemos en mitad de los ciclos. Por lo tanto, entre que estemos en fase solar deberíamos utilizar el cólera y entre que estemos en fase lunar deberíamos estar utilizando el fuego estelar. Y para aquellos momentos en los que estemos entre medias de los dos ciclos, intentando que sea casi justo en el centro, deberíamos utilizar el centella estelar, ¿de acuerdo? Es una complicación adicional que no sé yo... La rotación del druid al equilibrio tampoco es demasiado complicada. Entre tanto, tienes bien calculados los tiempos de casteo para ajustar los hechizos y que hagan el daño en el momento del eclipse oportuno, pues está todo resuelto, ¿no? Pero bueno, es una complicación adicional que quizás no es necesaria a efectos del DPS adicional que causa, ¿no? Por otro lado, poder de equilibrio yo la veo una opción aburrida porque va a prorrogar el tiempo de nuestros DOT simplemente con... Por ejemplo, si tenemos el DOT por fuego solar, en el momento que hagamos un cólera se va a refrescar el tiempo que va a estar haciendo daño ese DOT. Lo que esto supone que, bueno, a efectos de un combate que requiera mucho movimiento, pues sí que puede ser práctico, ¿no? Porque nos olvidamos un poco de reponer los DOT, que aunque tampoco implica demasiado, ¿vale? Pues nos olvidamos de una actuación adicional y por lo tanto estamos simplificando un poco el combate. Es el único caso en el que yo poder de equilibrio lo puedo ver útil, ¿vale? Y ahora, pues bueno, vamos a pasar un poco a los grifos. Y en cuanto a los grifos, pues es en lo que ha habido cambios aquí en el truido de equilibrio, ¿vale? Y me quiero refirir en concreto al grifo menor, estrellas indomadas. Tu lluvia de estrellas y tu lluvia solar ahora golpean a todos los objetivos con un radio de 40 metros. Bueno, el tooltip estará un poco todavía a su bola. ¿Qué pasa? ¿Ahora cómo funciona lluvia de estrellas? Pues ahora lluvia de estrellas funciona que va a hacer daño exclusivamente a aquellos objetivos que estén afectados por un DOT, ¿vale? Y si no tenemos este grifo puesto, pues actuará así. Anteriormente, ¿qué pasaba? Pues como ya sabréis, lluvia de estrellas afectaba a todos los objetivos que tuviésemos a rango, ¿vale? Con este grifo se va a producir ese efecto. O sea, estamos hablando de que las tornas se están invirtiendo, ¿vale? Por carácter general, por la general, solamente vamos a hacer daño ahora a aquellos objetivos que tenga el DOT, salvo que pongamos este grifo y de esta forma afectaríamos a todos los objetivos que tenemos en pantalla, ¿vale? Bueno, pues aclarado esto, ¿qué grifos son relevantes? Pues el grifo de rugida estampida, ¿vale? Yo lo veo relevante a efectos de RAID o de GRUPO y tal. El grifo de alineación celestial, porque ya no dependemos exclusivamente del tiempo para aprovechar al máximo esta alineación celestial, ¿no? Que si tardamos más, pues tendremos hasta ocho lanzamientos, ¿vale? Y por otro lado, el grifo de guardia de la luna, que nos aumenta nuestra salud en lugar de aumentar la armadura, la forma de lechucito, ¿de acuerdo? ¿Algún otro grifo relevante? Pues sí, yo veo relevante el grifo de comunión astral, ¿vale? Ya que lo podríamos lanzar en movimiento y, bueno, pues esto es una ventaja en aquellos enfrentamientos en los que tengamos mucha movilidad y que queramos estar en una fase determinada del ciclo del eclipse, ¿vale? Y carrerilla, pues también puede ser útil, sobre todo a efectos de ir por el mundo y tal, porque, bueno, nos reduce el tiempo de reutilización de carrerilla y podríamos ir más rápido a los sitios, está claro, ¿no? Otro grifo que resulta interesante, bueno, podría ser resultante el de Renacer, ¿vale? Resultar interesante, perdón, el de Renacer, ¿vale? También. Y en cuanto a los menores, pues ya he comentado el de Estrellas Indomadas, ¿no? Con la mecánica que tiene ahora. También podría resultar relevante el grifo de viaje, ¿de acuerdo? Por la general yo este lo suelo llevar. Y el grifo de gracia también es relevante, ¿vale? Por el tema del daño en caída y todo esto. Que después a efectos de raíz y tal, pues tampoco puede ser tan necesario, ¿no? Pero bueno, a efectos de ir por el mundo, pues está bien. Y el de forma acuática, por la velocidad adicional en nado, pues también puede ser interesante, ¿de acuerdo? En cuanto a las estadísticas, pues el druida equilibrio iría principalmente a maestría, ¿de acuerdo? Y después quería hacer yo alguna puntualización. Bueno, como veis, tampoco tengo yo demasiado item level y tal. Estoy subiendo a este personaje. Pero bueno, a efectos de explicar un poco lo que supone cada estadística y tal. Y la rotación y todo esto, pues tampoco hace falta tener un item level asombroso, ¿no? Pero bueno, ¿qué os estaba diciendo? Sí, el tema de la maestría. Pues la maestría es lo más relevante. Porque va a aumentar el bonus de daño máximo con nuestros eclipses. Esto, por lo tanto, como estábamos hablando antes. Pues sí que tiene relevancia a efectos, por ejemplo, del talento alma del bosque, ¿sabes? Sueño de escenarios, pues bueno. Todo está relacionado con nuestra maestría por el tema del sueño de escenarios. Las cumbres se benefician de ello y el alma del bosque, pues las potenciaciones. Y la maestría, como vemos, aumenta el bonus de daño máximo de eclipses, ¿de acuerdo? Por otro lado, también resulta interesante la celeridad y el golpe crítico. Y la celeridad resulta interesante porque, bueno, el druida equilibrio ahora mismo tiene unos tiempos de casteo que son insoportablemente largos, salvo que, bueno, tengas el bonus del tier 17 que me parece una forma un poco, no sé, no me gusta mucho una forma de apañar un defecto que yo le veo, ¿no? A el druida los largos tiempos de lanzamiento. Podría el bonus consistir en otra cosa, ¿no? Pero bueno, hablando de la celeridad, nos va a aumentar la velocidad de lanzamiento de hechizos y, por otro lado, al ser una clase de DOT, pues vamos a producir más tic en el tiempo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también resulta interesante. Por otro lado, el crítico. ¿Por qué resulta interesante el crítico? Pues el crítico va a afectar a las cantidades de cargas que tendremos de oleada de estrellas y de lluvia de estrellas, ¿de acuerdo? Esto estaba en un pasivo. Vamos a ver si lo encuentro yo ahora. Estrellas fugaces creo que era, ¿sí? Cuando tu último fuego lunar o fuego solar infringe daño en el tiempo, tienes un 5% de probabilidad de activar estrellas fugaces. La probabilidad se duplica con los golpes críticos, ¿vale? Estrellas fugaces restaura una carga de oleada de estrellas y de lluvia de estrellas. Por esto es importante también el crítico, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi estrategia o mi forma de ver cómo deben de jugar las estadísticas? Pues yo voy primero a maestría y ahora mismo, pues sí que me interesa un poquito ir a celebridad hasta que me encuentre cómodo con el lanzamiento de hechizos, con el casteo. Y después ya todo lo pondría crítico, ¿de acuerdo? Queda mucha expansión por delante y por lo tanto hay tiempo yo creo que de estructurar un poco la evolución. Por otro lado, en cuanto a las estadísticas que yo digo que son secundarias, versatilidad y multigolpe, pues como veis yo tengo más versatilidad que multigolpe, ¿de acuerdo? No es algo que yo haya hecho de forma premeditada, ¿de acuerdo? A mí me gustaría tener más multigolpe porque al ser una clase de DOT, pues cuanto más tics hagamos por la celeridad y cuanto más multigolpes se produzcan por estos tics, pues más daño vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces yo le veo más relevante el multigolpe que la versatilidad, pero bueno, el equipo y tal no me da para quitarme nada, ¿vale? Y bueno, aprovechando que tengo aquí también el libro de hechizos, pues vamos a hablar de algún pasivo relevante, ¿vale? Ya hemos hablado de estrellas fugaces y vamos a hablar de Eclipse, que inspira el poder de la luna y del sol, lo que provoca que todo el daño que infringen tus hechizos lunares y solares aumente hasta un máximo de un 30% dependiendo de lo cerca que esté tu nivel de energía del equilibrio del lado correspondiente, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que entre tanto estemos en fase solar, pues tendremos que estar lanzando hechizos de naturaleza y entre que estemos en fase lunar, pues hechizos que infringan un daño arcano, ¿de acuerdo? Esto parece obvio, pero es lo que hace que cuando estemos casteando tengamos que ver cuánto vamos a tardar en castear para que se ajuste a la fase en la que se va a producir el daño. Cuando estemos al final de la fase solar, pues deberíamos empezar a castear ya hechizos de naturaleza arcana para que el daño en la fase lunar sea máximo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que va a guiar todo el tema a la rotación del druida. Por otro lado, ya sabemos que el guía de la luna nos hace que obtengamos un 5% más de la estadística de maestría de todas las fuentes, ¿vale? Todo muy vinculado con la maestría, pues como podéis ver, ¿no? El eclipse está vinculado a nuestra maestría, el guía de la luna en nuestra maestría, pues bueno. Pues eso es lo que hace que la estadística de maestría sea tan relevante, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, vamos a pasar a hablar un poquito de la rotación. ¿De rotación? Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar de euforia, ¿vale? Euforia lo que hace es acelerar los ciclos y dependiendo de las potenciaciones que tengamos por nuestra oleada de estrellas, pues nuestro fuego estelar o nuestra cólera será más rápido, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, cuando empezamos el combate ahora, pues siempre empezaremos en la fase, por así decirlo, lunar, ¿no? Llegamos a la cumbre lunar, estamos aquí un ratito y después volvemos para otro lado, entramos en fase de eclipse solar y llegaremos a la cumbre solar, ¿vale? En las cumbres nuestros daños de esa rama, es decir, de naturaleza en el caso solar o arcano en el caso lunar, pues infringirán más daño, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos en la fase lunar, pues automáticamente se activa nuestro dot, fuego lunar y en la fase de eclipse solar se activa nuestro dot, fuego solar, ¿de acuerdo? Ahí sería máximo el daño inicial que hace, por lo tanto tenemos que reponer nuestro dot cuando nos encontremos en las cumbres para así beneficiarnos del máximo. Los golpes críticos del último fuego lunar o fuego solar, del último año del tiempo, pues van a ocasionar que tengamos una carga adicional de oleada de estrellas, como veis, o una carga adicional de lluvia de estrellas que se comparten. Lluvia de estrellas la utilizaremos cuando tengamos más de, o sea, tres o más objetivos, ¿de acuerdo? Cuando tengamos dos objetivos mantendremos una rotación como si fuese un único target, ¿vale? Y bueno, pues aquí potenciaríamos nuestros ataques solares, tendremos tres cóleras potenciadas, ahora lo he hecho mal porque lo que tenemos que tener en cuenta es cuánto vamos a tardar en castear uno de nuestros hechizos potenciados para que se aproveche la fase del eclipse correspondiente. De tal forma que, por ejemplo, aquí yo utilizaría la cólera potenciada, volvería a potenciar, pero aquí ya empezaría a castear fuego estelar porque cuando tenga efecto será la fase lunar y por lo tanto se va a ver beneficiado de esta fase. Ahora ya volveríamos a la fase solar y con nuestros cóleras potenciadas, ¿vale? Aquí no me haría falta verlo potenciado, ¿de acuerdo? Pero intentéis un poco, tenemos que ver lo que vamos a tardar en castear para así beneficiarnos de la fase correspondiente. ¿Qué tiene buena euforia? Que como va más rápido el ciclo, pues no vamos a perder nuestras potenciaciones a pesar de que estemos en... Ahora, como se ha parado, pues ha vuelto a la fase lunar, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí salimos de combate rápido, ¿veis? Y por lo tanto, esto hace que se pare el ciclo, ¿vale? Pero bueno, lo que tiene buena euforia es que a pesar de que hayamos pasado otro ciclo, a la vuelta vamos a seguir manteniendo las potenciaciones restantes que nos queden, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, es la ventaja que tiene euforia, ¿no? ¿Veis? Ahora cuando entremos, todavía mantengo las potenciaciones solares, ¿no? Que tenía bien castellado de antes, entonces pues puedo seguir utilizándolas. Y nada, pues esto sería básicamente la rotación del Druida en su modalidad de equilibrio cuando hemos escogido euforia, ¿vale? Simplemente intentar aprovechar al máximo las cumbres, ¿no? Y ver un poco en qué fase de Cruising estamos, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar, vamos a ver Centella Estelar, ¿vale? Con Centella Estelar, ¿qué pasa? Vamos, Centella Estelar es una habilidad que está como a medio camino entre nuestro fuego estelar y cólera y los dos fuego solar y fuego lunar, ¿vale? ¿Qué pasa? Es como uno de los dos, es como fuego lunar o fuego estelar lo único que tiene tiempo de casteo, ¿vale? Es otra desventaja que yo le veo. Nuestra fase de Eclipse nos va a pasar mucho más lento. Centella Estelar va a tener su máximo daño cuando nos encontramos en la fase intermedia, ¿vale? Así que, pues bueno, por lo demás seguiríamos con nuestra rotación de siempre. Lo único que cuando nos vayamos acercando a la fase central, pues haremos Centella Estelar. Y ahora se ha aplicado el dot de Centella Estelar, ¿vale? Ahora ya, pues como estamos en la fase solar, utilizaremos cólera y fuego solar para las cumbres, ¿no? Y, bueno, pues utilizaríamos nuestras cóleras potenciadas, ¿vale? Aquí me da tiempo de otra. Y ahora aquí, pues ya, Centella, ¿vale? Y como que... Pues bueno, es un hechizo más a tener en cuenta que hace un daño inicial y un daño periódico en el tiempo, ¿vale? Y, bueno, pues esta sería más o menos la rotación con Centella Estelar. Es como una rotación normal, lo único que en la fase intermedia vamos a tener que encajar la Centella Estelar, ¿vale? Siguiente, poder de equilibrio. Pues poder de equilibrio, a mi entender, es la opción más aburrida, ¿vale? Más aburrida, en términos generales, porque hay veces que puede venir bien cuando tenemos más movimiento, ¿vale? También entenderme, más aburrida, pues sí, es más aburrida porque no vamos a... No vamos ni siquiera a reponer los dos, porque nuestros fuegos estelares y nuestras cóleras van a aumentar, o sea, van a renovar la duración, ¿veis? Yo aquí estoy lanzando fuegos estelares y aumento otra vez el daño del dot. Aquí si ponemos ya el fuego solar, pues bueno, vamos a lanzar un cólera, ya que estamos en la fase correspondiente y 17, 21, ¿veis? 16, 17, 18, 17, 22. Bueno, pues se va renovando el daño del tiempo, ¿vale? Y bueno, pues estas son las tres opciones de los talentos de nivel 100. Cuando hay mucho movimiento, pues esta vendría bien. Si elegís Centella Estelar, tenéis que encajarla en mitad de los ciclos lunares y solares, ¿vale? Y con Euphoria, pues todo va más rápido y no perderéis vuestras potenciaciones a pesar de que paséis de ciclo, ¿no? Vais a carterar más rápido y, en fin, pues es un poquito lo que hay. También han potenciado en el 6.1 el daño de Centella Estelar, ¿no? Pero bueno, no sé hasta qué punto seguirá siendo poco factible o tal, ¿no? Lo mismo con la evolución del parche, podemos ver otras cosillas, ¿vale? Mantener vuestra rotación de un único objetivo cuando tengáis uno o dos oponentes y cuando tengáis tres o más, pues ya podréis utilizar vuestra lluvia de estrellas, ¿vale? Que recordad que ahora en el parche 6.1, pues actúa al revés de como actuaba ahora, ¿vale? Si no la tenéis lifada, pues va a afectar solamente a vuestros objetivos afectados por dos. Si la tenéis lifada, pues va a estar desatada, ¿vale? Va a afectar a todos los objetivos que tengáis a rango, ¿vale? Como ahora, sin lifada, ¿de acuerdo? Se han invertido las torras. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado, os haya aclarado cosas. Si no, lo que sea, lo comentáis. Si he dicho algo mal, también me corregís. Y, bueno, pues nos seguiremos viendo por aquí, ¿vale? Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!